Los cuentos con moraleja son unos cuentos que transmiten una serie de valores cívicos morales y que llevan una enseñanza que transmiten a los niños. Estos cuentos además suelen tener al final del cuento, en algunos sí, en otros no, pues tienen que llevar una pequeña frase, una pequeña estrofa donde explica el significado, donde dan, pues ponen esa enseñanza que ha tenido todo el cuento, te lo pone en esa estrofa final. Suele aparecer a veces sí, a veces no. Además estos cuentos son cuentos clásicos que conocemos de toda la vida, que han existido a lo largo de la historia para enseñar, para advertir a los niños sobre algo. Son cuentos que pueden ser más cortitos y que los conocemos como fábulas y luego también hay otros cuentos que son un poquito más extensos, pues como Capelcita Roja, Hassel y Gretel, que son unos cuentos que son ya más extensos pero que también llevan su moraleja, su enseñanza dentro. Los cuentos con moraleja nos plantean una serie de problemas morales que enseñan a cómo enfrentarse a los niños a ellos y también enseñan a cómo deben de comportarse los niños con los demás. Además, los cuentos clásicos ofrecían una serie de peligros, advertencias que en aquella época eran normales y que se pretendían que los niños aprendieran y sacaran y reflexionaran sobre esos problemas que existían en esos momentos. Pues en estos momentos lo podemos trasladar a las situaciones actuales y transformarlos un poco, pero son cuestiones que han existido de siempre. Pues que si vas solas al bosque, pues tienes este problema. Que si mientes, pues tienes otro problema. Y entonces, pues son problemas de la humanidad que siempre han existido y que pretenden existir. Hombre, no es el mismo problema que existía en aquellos entonces, pero podemos sacarlo, podemos transportarlo a esta época. Por ejemplo, os voy a dar ejemplos que podéis contarles a vuestros hijos. Por ejemplo, pues cuentos, fábulas tradicionales. Pues el, por ejemplo, el Pedro y el Lobo, pues nos está hablando de cómo no hay que mentir. El Pedro, el pastor, está cuidando las ovejas y para divertirse con sus otros compañeros que están con sus ovejas alrededor, pues les avisa que viene el lobo, que viene el lobo, y viene y es mentira, que viene el lobo, que viene el lobo, y que viene que es mentira. Al final viene el lobo, está atacando las ovejas, el Pedro está gritando que hoy, que se me están comiendo las ovejas, que alguien venga, que me ayude, pero al final nadie le va a ayudar. La moraleja, no hay que mentir, porque si estás mintiendo todo el rato, la gente va a pensar al final que eres un mentiroso y que todo lo que cuentas es mentira y que al final pues nadie te va a creer. Moraleja es fundamental, no hay que mentir. Luego otra, la lechera. La lechera que lleva un cántaro de leche y está pensando, está fabulando sobre todo lo que se va a comprar con esa leche y luego que puede comprar más leche y que va a tener más dinero y al final se le cae la leche y se queda sin nada. Pues que no hay que estar fabulando, que hay que conformarse y trabajar con lo que tienes e ir creciendo poco a poco, pero no estar fantaseando porque al final te falla y se te ha ido todo. Otro de los cuentos también, fábulas, es La gallina de los huevos de oro, como la avaricia rompe el saco. El granjero, que la gallina le pone un huevo de oro y quiere más huevos de oro. La gallina le pone más huevos de oro si el granjero quiere más huevos de oro. Al final la gallina está agotada y no puede poner más huevos y el granjero, ¿qué es lo que hace? Sacrifica a la gallina pensando que dentro tiene los huevos de oro. La avaricia rompe el saco. No tiene ni huevos, no tiene ni gallina y al final se queda sin nada. Otro de los cuentos que podemos encontrar y qué significado puede tener. Dos de los cuentos clasiquísimos que podemos encontrar es, por ejemplo, Caperucita Roja. Pues Caperucita Roja va al bosque, le dice a su madre, no vayas por este camino que te puedes encontrar al lobo, ve por el otro que aunque sea más largo vas a llegar segura y ¿qué hace Caperucita? Se distrae en el bosque y al final coge el camino más corto, más directo, pero que puede encontrarse al lobo. ¿Y qué hace encontrarse al lobo? Aquí podemos sacar, pues, bueno, sí, luego el lobo va a la casa de la abuelita, se come a la abuelita, viene el leñador, salva a la abuelita y a Caperucita, pero ¿qué lectura podemos sacar de Caperucita Roja? Pues es una lectura que entonces las personas vivían en mundos rurales, en Europa, sobre todo porque este es un libro, es un cuento europeo, pues sobre todo vivía en medios rurales, donde estaban alrededor los bosques y entonces pues lo que te decía era que tenías que tener cuidado porque si salías de esos límites del pueblo y te adentrabas en el bosque, pues te podías encontrar tanto con un lobo, que podemos pensar que ese lobo es una figura, pues el animal que te va a comer, porque hay fieras, porque entonces había muchas fieras, pues te puede atacar y te puede comer, pero también es una advertencia a que si las niñas, pues salían del bosque, salían de ese entorno seguro que era el pueblo, pues se podían encontrar con seres malos, que podían ser tanto animales como hombres, que podían hacerles daño, cualquier tipo de daño. Y entonces era una advertencia a las niñas y a las chicas de entonces, de aquella época, pensemos en época medieval, que no había tecnología ni había nada, y entonces era una forma de transmitir que las niñas, las chicas, pues tenían que tener cuidado porque les podían atacar, ser atacadas. Si abandonaban ese espacio protector del pueblo, pues podían sufrir daño si se adentraban en el bosque. Es una de las lecturas que podemos hacer. Y que si llegas a casa de tu abuelita, que es un sitio seguro, pues te podrás encontrar con algún ser, algún hombre, pues que te pueda proteger. Pero es eso. Y seguir las normas. Te está diciendo, pues que si tú no haces caso a lo que te está diciendo tu madre o los mayores, pues que puedes tener algún tipo de accidente, de peligro, de encontrarte con el peligro. Entonces es una forma de avisar a las jovencitas de entonces, pues que tuvieran cuidado con esa situación. Lo podemos extrapolar a estas épocas, pues si te adentras en el mundo de internet, pues te puedes encontrar con cosas malísimas. Es un decir. Luego, otro de los cuentos, pues que también va en esa línea, es Hansel y Gretel. En el cuento de Hansel y Gretel, ¿qué tenemos? Pues tenemos a una familia, pues que vive en medio del bosque o cerca de un pueblo, pero que tiene dos niños. Y a estos dos niños, pues por las necesidades, por cómo era la vida entonces, pues su padre le manda a buscar leña. Pero les advierte que no hablen con ningún extraño. ¿Qué es la figura de la bruja? Hansel y Gretel se pierden, están en el bosque, no encuentran el camino y se encuentran con la bruja. ¿Y qué es la bruja? La bruja es la figura que tú no puedes, es la figura extraña, es ese ser extraño, que si tú hablas con él, por ahí viene el de no hablar con extraños, pues esa bruja es la figura extraña, es la figura que tienes que tener miedo, es la figura que si tú te encuentras con ellas en el bosque, pues mejor no te fíes de ella, no hables con ella, porque te puede engañar y te puede hacer daño. Entonces, pues podemos sacar por ahí, pues la lectura, la moraleja, aunque es un cuento más largo, pero por ahí va, por ahí podemos extraer el mensaje de que no debes hablar con extraños, aunque estés en mitad del bosque y encuentres un extraño que te ofrece ayuda. ¿Puedes fiarte de él? Sí y no. Lo mejor, pues no fiarte de extraños, no hablar con extraños, y por ahí va la lectura de este cuento. Luego también tenemos, pues otros, 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 otros cuentos también de Han Christian Andersen, por ejemplo, tenemos el traje nuevo del emperador. Está el emperador, que tiene muchas riquezas, y vienen dos, que no sabe quiénes son, y le dice que le va a hacer el traje más especial y más bonito y más lujoso, y él le paga dinero y le sigue pagando dinero para que le hagan el traje, y él va a ver cómo le hacen el traje, y él no ve que estén cosiendo ni que estén nada, pero por no parecer tonto, dice sí, sí, que traje más bonito, y llega el día de que tiene que desfilar, se pone el traje, que nadie ve, él lo ve, él dice que sí, que es muy bonito, nadie lo ve, va desnudo, haciendo que todo el mundo se ría de él, y esos dos pillos le han engañado, han venido, le han engañado, le han ofrecido, oh, vas a tener lo más mejor por este dinero, lo más carísimo por este dinero, ni un traje sin igual por este dinero, el emperador, por ser un vanidoso, por pensar que él tiene que llevar, lo mejor, él es el mejor, él es lo máximo, pues le engañan, le engañan, y le hacen ir medio desnudo, por ese desfile, que nos está hablando ahí, sobre la avaricia, sobre querer lo mejor, sobre que yo soy el mejor, voy a tener lo mejor, pago por lo mejor, y me engañan, así que aquí también podemos hablar un poco, de la avaricia rompe el saco, pero es, vamos, es el mensaje, que es el mensaje, claro, luego otro, tenemos otro cuento, que también es muy bonito, y muy importante, que es el león y el ratón, que es el león, que está, que es el rey, que viene, y está echándole la siesta, y viene el ratoncito, y le dice, que no me molestes, porque eres un ratón, tú no vales nada, porque eres pequeño, pero luego al final, quien salva al rey, pues le salva el ratón, y tiene, pues la maravillosa moraleja, de que, no por ser diferentes, no por ser uno más grande, y otro más pequeño, el más grande, tiene que menospreciar al más pequeño, sino que, los tamaños no importa, que no hay que, que no hay que menospreciar a nadie, por ser más débil, ni por ser más fuerte, ni por ser más alto, ni por ser más guapo, ni por ser nada, todos somos iguales, cada uno, en su cuerpo, y en su naturaleza, pero todos somos iguales, entonces, pues saca ahí, que por no ser rey, pues eres menos que, eres más que el ratón, sino que al final, el ratón, te termina salvando, y esta es, la moraleja, de unos cuantitos, de unos cuantos, cuentos, que os he traído, espero que os sirva, y que sigáis contando estos cuentos, a vuestros niños, porque podéis, pueden sacar muchas, 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 muchas enseñanzas, de estos cuentos, porque los cuentos actuales, pues tienen su enseñanza, pero tienen una enseñanza, más directa, no tienen tanta, moraleja, y podemos enseñar, cosas, siempre aprendemos, de la historia, siempre aprendemos, de nuestros mayores, siempre aprendemos, de los que nos están dejando, y nos han dejado, y, que más bonito, que contarles, a tus hijos, Caperucita Roja, o Hassel y Gretel, aunque a veces, Hassel y Gretel, les da un poco de miedo, pero Caperucita Roja, les encanta, así es, que lo mejor, es seguir contando, este tipo de cuentos, no darlos, por, antiguos, desfasados, que no sirven, sino que estos cuentos, les va a enseñar, muchos valores, cívicos y morales, que ahora, se están perdiendo, bastante, y que, es importantísimo, transmitirles, a nuestros hijos, para que sean, unos grandes, grandes personas, espero que os haya gustado, que lean mucho, nuestros niños, espero que os haya gustado, darle un like, suscribiros, y comentarme, cualquier cosa, ahí, en los comentarios, de vídeos, que queráis, o lo que queráis, nos vemos, adiós,